Para conmemorar el aniversario del voto de las mujeres en México, se realizó en el municipio de Tacámbaro el panel 60 años del reconocimiento de sufragio femenino y avances institucionales en materia de igualdad de género, el cual fue organizado por la Junta Distrital Ejecutiva del IFE en Michoacán y el Ayuntamiento de Tacámbaro. El alcalde Noé Octavio Aburtenclán reconoció que la mujer ha logrado ocupar puestos importantes en la sociedad que antes solo tenían los hombres y con gran esfuerzo han destacado con el ámbito social y político. Expuso que el 68% del personal que labora en el Ayuntamiento de Tacámbarense son mujeres, muchas de ellas como jefas de departamento o refugiadas en jefas de tenencia y encargaturas del orden, por lo que recalcó que su administración luchará por que la mujer contribuya en el desarrollo del municipio. La presidenta del sistema DIF municipal, María Elena Valdominos Madrigal, aseguró que la igualdad de género ha dado resultados en el municipio de Tacámbaro. Entre las panelistas destacaron Cecilia Álvarez Ramos, presidenta del grupo de mujeres tacambarenses, Brenda Razo Magallán, directora del Instituto de la Mujer Tacambarense, Sama Marina Cáceres Torres, directora de Urbanismo Municipal y Araceli Ayala Mondragón, en representación de la directora de Desarrollo Social. Durante el evento se disertó sobre la historia de los derechos políticos de las mujeres en el ámbito laboral y la igualdad de género. Para Noticieros Nuestra Visión informó Sergio Cano.